Informó la Presidencia de la República que este día viaja el presidente Andrés Manuel López Obrador en un vuelo comercial a Washington. Estará allá en reuniones de trabajo con una agenda de trabajo el día de mañana miércoles, la más pesada, todavía el jueves por la mañana, y estará de regreso ya por la tarde noche del día jueves aquí a nuestro país una visita relámpago, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su rueda de prensa de este martes dijo que él va a reuniones de trabajo. A eso va, a trabajar y a reunirse con Donald Trump porque eso es bueno y es conveniente para el pueblo. Eso fue lo que dijo, ya ve que el pueblo siempre tiene la razón, es como el cliente, pero bueno, y que cada quien piense lo que quiera, pero él va a trabajar. Esto dijo. He expresado que es una visita de trabajo con el gobierno de Estados Unidos que encabeza el presidente Donald Trump y pues cada quien puede interpretar lo que considere. Nosotros pensamos, y por eso tomé la decisión de ir a Estados Unidos, que es conveniente para México, que es conveniente para nuestro pueblo el tener buenas relaciones y el poder afianzar la relación económica comercial, lo que tiene que ver con el tratado. Es muy importante, independientemente del asunto partidista, no olvidemos que sean de un partido o de otro, allá o acá, estemos en un partido o estemos en otro. Esto tiene que ver con la economía, tiene que ver con los empleos, tiene que ver con el bienestar.